¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches amigos de YouTube! Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo de Minecraft. Seguimos con nuestro paquete de mods Feed the Beast en la versión de Dive Wars 20. En el anterior episodio, como recordaréis, estábamos explorando este pedazo de trozo de cacho de cueva y recolectando los recursos que íbamos encontrando. Aquí está Aluminio, que nos servirá en el futuro para el Tinkers Construct. Para hacer herramientas y demás. El Tinkers Construct será quizás de las primeras mods con las que empezaremos a hacer alguna cosilla. Estos primeros episodios, como les decía, siempre son más aburridos porque, aparte de que esta es una serie que quiero grabarla 100% todo lo que hagan o no hacer nada fuera de cámara, entre otras cosas porque el tiempo que tengo para grabar es muy limitado, y el tiempo para jugar, de hecho, y prácticamente lo que juego es lo que grabo. Así que prefiero grabarlo todo, poder compartirlo todo con vosotros, que realmente veáis y podáis seguir lo que es la marcha de la serie lo mejor posible. Vale, tengo un inventario lleno. Bueno, puedo deshacerme de algo. Por ejemplo, ese hacha que está hecha una caca. Bueno, aquí hay uranio, hay... Bastante material. Hay bastante material que recoger. Entonces... A ver, ¿por dónde vine yo? Supongo que por aquí. Sí, tiene toda la pinta. Vale. Vale, bien. He conseguido orientarme sin liarla demasiado. Vale. También, como decía en vídeos anteriores, ahora viene una temporada de mucho trabajo, de que tengo que estudiar duro y esto, así que el tiempo para grabar está todavía más limitado de lo normal. Entonces, pues, razón de más de grabar todo lo que pueda y de compartir esto con vosotros. Aunque sí que es verdad que habrá cosas que sean más rutinarias, más aburridas. Cosas que, bueno, pues, son un poco tareas típicas de todos los días. Que es un poco, pues, coñacete a lo mejor verlas, de verme simplemente recolectar los cultivos o estar haciendo aquí minería a saco. Minería me interesa más de cara a poder enseñaros, sobre todo, los materiales nuevos, explicaros un poco las mods a medida que vayan saliendo y qué se puede hacer con cada una. Voy a meter aquí directamente, así a saco todo lo que pueda y ya más adelante, cuando tenga la casa construida, haremos un almacén, una sala de almacenaje, como es debido. Está oscuro. Vale, a venir. Tenía algo en los hornos. No, vale. Vamos a ver, ¿qué necesito? De picos voy bien, tendría que hacerme un pico nuevo. Palas voy bien. Hachas igualmente voy bien. Dejadme una puesta ya. Vale, tendría que salir a recolectar los cultivos. Pues, eso sí. Porque si no me voy a quedar sin comida a este paso. O si no, mira. Voy a dejar. Tengo esta ternera aquí, que la puedo procesar. Vale, cocina, tío. Fastidio mayor es que para la casa que quiero hacer voy a necesitar cobblestone como para una boda. O sea, piedra, vamos. Y eso va a ser un poquito largo. A ver. Que había dicho yo de hacerme un pico. Así de paso os enseño lo que os explicaba en el último vídeo. Que podemos, por ejemplo, bueno, ya que tengo tres zafiros, lo voy a hacer con los zafiros. Que nos sirve, por ejemplo, para hacer herramientas. Y así, pues cuando se me descacharre la que tengo ahora mismo. Bueno, ahí me ha saltado una notificación del Clash of Clans que justo acabo de estar grabándolo. Y por eso os ha oído el sonidito. Vale, a ver. La... Madre que lo parió. No sé, yo estoy seguro de que he oído un ruido de Creeper. Seguro. O con las mozas hay otro bicho que hace el mismo ruido o yo he oído un Creeper. Qué susto. Los Creepers son invisibles, ¿qué pasa? A ver, vamos a recolectar. Aquí tenemos el Barley. No sé si llegaré a automatizar los cultivos con Redstone. Ahí va. Que la verdad es que hacer cosas con Redstone se me da fatal. Pero... Sí que miraré alguna forma de... De automatizarlo o de hacerlo más eficiente. Intentar que, por ejemplo, cosas así tan... Tan rutinarias... Pues no haya que hacerlas. Vale. La 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 la. La ventaja es que si lo grabo todo... Mmm... También, aunque esté más liado, esté más ocupado, pues... Aunque sea, pues, 10 minutillos, un cuarto de hora que me pueda tomar de descanso entre el estudio y otras cosas. Aunque sea solo ese tiempo, pues, algo puedo ir... Pero hombre, ciérrate, carajo. Ahora. Aunque solo sea ese tiempo que me pueda tomar, pues... Tendréis también vídeos con un poco de suerte más frecuentemente. Bueno, aquí ha crecido el algodón. Algodón que sirve para obtener fibras. Aquí está el mini cultivo de cacao. Este sí que es fácil que lo automatice, porque se puede hacer una cosita con redstone en un momento. Es súper fácil. Así que es fácil que haga algún cacharrillo, que me haga alguna cosilla. Vale. Vamos a ampliar el cultivo de caña de azúcar. Tal que así. Vale. Bueno. Así no creo que haya ningún problema. Y voy a hacerme unos cuantos panes antes de volver a bajar a la mina. De hecho, con el algodón, si no me equivoco, una de las cosas que te puedes hacer es como una fibra, como una especie de tela. Con la que te puedes hacer los backpacks, las mochilas. Que por ejemplo, para las sesiones así largas de minería o si te vas a explorar muy lejos de casa y vas a recolectar muchos recursos y demás, vienen bastante bien. Así que eso espero que a la larga lo que os lo pueda hacer y os lo pueda enseñar. Vale. Vamos a seguir. Aquí, aquí, fragmentos de tierra, de towncraft. La pena que también tiene jugar con mods, que por ejemplo, te añaden muchos materiales de minería nuevos. Es que también se vuelve más complicado encontrar los materiales del Minecraft vanilla, del Minecraft normal, básico. Y a veces te puedes volver un poco loco, por ejemplo, para conseguir simplemente carbón o conseguir hierro. Porque carbón también vamos a fundir de mala manera cuando nos pongamos con thermal expansion. Vamos a gastar carbón como si no hubiera un mañana. Y mira, hablando de carbón, justo ahí por aquí. Que esto lo puedo hacer con el pico de piedra y así lo voy aprovechando. Que hombre, también estaba guay haber encontrado esta cueva cerca de casa porque... Por una parte, de cara a los vídeos no sea tan aburrido como verme simplemente minear en línea recta. Para encontrar materiales, aunque va a haber que hacerlo igualmente, o sea, no queda otra. Si no se puede encontrar todo el material solo explorando cuevas es imposible, no... No me dejo nada, ¿verdad? No, no veo más carbón por la zona. Esto es salitre de Railcraft. Este no lo he empleado nunca, la verdad. Que por cierto, ya lo veis, que a lo tonto... Solo mineando ya van 15 niveles que consigo. Esto es plomo del thermal expansion, lo utilizaremos para hacer máquinas. A ver, esto debería cegarlo. Tal que así. Estos son zafiros del Project Red. También a lo largo se encuentran mucho rubí y mucho zafiro y esto, pues seguramente las herramientas de piedra me olvide completamente de ellas. O seguramente utilizaré directamente las que fabrique con el Tinkers Constru, que nos permite hacer herramientas avanzadas con un poco de paciencia, de recursos y de tiempo. Se pueden hacer herramientas con bonus bastante chulos, herramientas con mucha durabilidad, herramientas con más eficiencia. Esto será Silver, más plomo y más Silver. También luego a la larga tocará hacer una mina más superficial, en torno a la capa 20-30, por esas vueltas más o menos. Más que nada para conseguir los minerales básicos. Sobre todo para conseguir cobre, que nos va a hacer muchísima, muchísima falta en el futuro, porque es básico para hacer un montón de cosas con las mods. Y solo se encuentra en capas más superficiales. Vale, esto es Mercurio, que si no me equivoco era para hacer guarrerías con Towncraft. ¡Oh! ¡Diamantacos! Perfecto. Diamantes es verdad que se utilizan también para hacer algunas máquinas, grafteos avanzados. Pero principalmente el uso que le voy a dar es el típico de Minecraft. Hacerme la mesa de encantamientos, hacerme el pico, hacerme una espada de diamantes y esto y tal. A ver. Esto es Peridot, tampoco lo he utilizado nunca. Así que ni idea de para qué sirve. ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Uh! Casi me estoy pasando ya. Vale, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Like favoritos, comentad si os ha gustado y si queréis más. Y nos vemos muy pronto en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta luego. ¡Chao, chao!